Única, tiene la disco explotada, todo el mundo me la mira viviendo bien Única, tiene la disco explotada, todo el mundo Unica, tiene la disco explotada, todo el mundo me la mira viviendo bien Única, tiene la disco explotada, todo el mundo me la mira viviendo bien Única, tiene la disco explotada, todo el mundo me la mira viviendo bien Estoy poniendo la miniatura gente, aguantar un segundo bicho Un clásico decir, poner la miniatura para no leer los comentarios de tus ojos Pero nada, voy a poner la miniatura y juego Creo que voy a poner... Tengo que retomar todo amigo este mes, no hice directo ni nada A ver... Vamos a poner la miniatura y... Única, tiene la disco explotada, todo el mundo me la mira diciendo... Vamos a poner la miniatura y... Configuración avanzada... Configuración avanzada... Tiene mucha habilidad... Ta, 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 le fronte a sus amigas... Diciendo que... A ver, se ve bien... No entiendo por qué me dice que es muy mala la calidad... Si, voy a jugar en el screen de hoy... Si, voy a jugar en el screen de hoy... Ahí... Aguantar un segundo que ponga la miniatura... Hay screen de solitario, así que voy a jugar en el screen de hoy... Archivos... Aguantar un segundo que ponga la miniatura... Acá está... De hecho, me voy a parar a jugar en el screen de solitario... Y voy a jugar en el screen de solitario... Y las cosas... Pongo esa miniatura... Voy a guardar una vez más por las dudas... Listo... Ahora... Tengo que entrar... Acá... Y... Tengo que ir a biblioteca... El directo mío... Debajo del volumen... Y listo... Escuchame una cosita... Tiene la disco explotada... Todo el mundo me la mira diciendo... No, 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 no... A ver... Esto... Dejen un buen me gusta del directo y compartanlo... Que es lo mínimo que... Que pueden hacer... No... Es una cosa... Bien al chat del juego... Estoy preparando todo para que se escuche bien... Todo bien... No, creo que se escuche igual de bien como antes... Pero... Se va a escuchar también... Única... Tiene la disco explota... Todo... 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 El mundo... Me... 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 Le... 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 La disco explota... Do... Ni... Ha... Bien... La disco explota... Nojтр... Nojtant... Siento que estoy modificando todo para que se vayan, ¿por qué hay volumen ahora? Supongo que habrá hablado alguno en el Discord Estoy configurando a toda la gente, disculpen por la paraza, ya me pongo a jugar a Guardia en un momento Pero no sé qué anda a ver Ah, está cochinando No sé si me escuchan, díganme en los comentarios si me escuchan bien ahora Si me escuchan, o sea, si me están escuchando, o sea, si me ven hablando No sé si me entienden lo que quiero decir Díganme si se ve, y nada Si se ve ahora, y si se escucha Quiero preparar todo para que sea buen directo, me voy a estar jugando Y voy a estar en directo un par de horas Mientras los que están, vayan comentándome eso en los comentarios Si se escucha bien, si se ve bien Y vayan compartiendo el directo que se agradece Me voy a estar en directo, de por asado Vamos a ver que me cuento Amigo, ahora cuando agarre el Yachty voy a estar en directo Listo, ahora vamos a mi canal de una vez Ya puse la miniatura Es complicadísimo poner la miniatura ahora Es lo más difícil que es Bueno ¿Cómo andas en la cuenta? 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 ¿Gente? ¿Me escuchan? ¿Se escucha raro? Ya sé que si se escucha raro por el micrófono Pero ¿Me escuchan la voz? O sea ¿Me escuchan hablar? Espero que me confirmen eso por el chat Rápido Si pueden Tiene la disco explotada todo el mundo Bueno, bueno, seguimos a la sanitaria hasta las 12. Bueno, le voy a contar a la sanitaria. Gente, ya estás. Se escucha raro, no sé, no me veo. What the fuck? Edu, si te mando a la salud y me aceptás. Si, por qué no. Si se te escucha, bien, de 10, de 10, de 10. Porque me murié el micrófono en el grupo. Y a veces dudo si se escucha o no. Pero ahora sí se escucha. Listo. Ahí se levantó el tipo. Vamos a ver qué onda con quien nos empareja. Apago esto. Y ya estoy, gente. Ya estoy para todos y para todas. A ver que no hay nadie. No, estoy re descansado. Gente, si pueden ir con el directo y dejar un me gusta saberles una banda guacho. Disculpen por el sonido que se escucha raro. Sí. Se escucha robótico. Sí, es el micrófono de mierda, mío. Pero pasa que estos son los auriculares buenos, ¿entendés? Y por qué no puedo dejarlo. Ahí. Tiene la disco explotada. ¿Cómo anda está vos? ¿Cuánto tiempo? Unicad. Unicad. Tiene la misma. Tengo que cambiar de más o menos la miniatura al directo. Voy a jugar screen. Voy a jugar screen y solitario. Cuando. Editar. Ok, acá puedo editar la miniatura supongo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ven? ¿La cuadra de todo? ¿Ven? ¿La cuadra de todo? ¿Ven ir? ¿La cuadra de todo? ¿O ven? ¿ resulting en los colores? y bueno, casi la mierda nos acabamos pudear cada rato pero lo importante es que nos conocemos si ahora estuve en México hermano tenia bastante de no pasarme por Youtube yo hoy empece a seguir directo, mañana voy a seguir directo de vuelta todo voy a volver a la normalidad te puedo decir bueno gente a ver no me acuerdo ni cual era el comando porque actualicé el comando hace como una semana y no me acuerdo cual era el 6 cual era dale la que te pario 5 no sale el bot amigo, me estoy enojando ya me estoy enojando eh, arrancamos directo y ya me estoy enojando amigo o la que te pario no, no me esta gustando, ahi esta 6 para... Tavo si podes spammear el 6 amigos se agradece la banda porque voy a estar concentrado y no voy a leer comentarios normalmente porque tengo tanta pena amigo voy a poner la calidad aca al minimo 144p le bajamos el brillo al celular, no se porque le bajamos el brillo pero no importa le bajamos y ahi supongo que tiene que bien aunque va un poquito rayado eh va un poquito rayado esta no no me diga que tengo que terminar directo wey le bajamos a favor wey como wey no entendí ahi si comentaseis eh, sale el mensaje ese que te sale abajo a la derecha eh, atención ni quien esta jugando screens por lo que no puede leer los comentarios bueno, basicamente comentaseis cuando haya muchos comentarios y no los lea eso nomas, si me ayudas con eso te di eso o 6 o 5 no se bien el mensaje el mensaje si amigo, estoy muy layado espero que voy a tener que terminar el directo no, no me gusta esto pero tengo mucho que tengo demasiado pendriveo yo no me esta gustando nada esta mierda no me esta gustando nada esta mierda no me esta gustando nada no me esta gustando nada no me esta gustando nada bueno, vamos a intentar fijarlo asi nomas si me da muy layado cuando me encuentro alguno en screen eh, termino el directo si voy normal es que quiero ir normal mira muy tarde también en el directo y en el... no, no creo que se note tanto pero voy muy mal estoy contigo a este por aca ya ahora me tiro muy desfajada no me esta gustando nada esta la conch bro, que vas a hacer el link de esta ahora es buena partida ahi va bien, ahi va bien, ahi va bien ahi va bien ahi va bien ahi va bien pan 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 panzilla pam pan me esta gustando nada ahi está, ahi ahí esta yendo de la 10 hay que mandarle a ser aha, fue una parte de otra zona le fue la parte de agosto, vamos hace mujer acorda ahi инструментa todo el mundo bien ... Hacenme la guardar después de la partida toda Porque yo soy muy olvidada de eso y lo pongo de otra Bro, comprate el placer No, no lo he gastado No, en realidad no tengo plata Así que no la compré Sinceramente no me gusta Se desvió cuando tenía 20 o más La verdad que sí No éramos como 30 o menos Pero vale, es porque recién empecé a ser directo No tengo las miniaturas buenas No tengo micrófonos de mierda Es por esas pruebas, vale O capaz que no sé Tampoco hay una inactividad ninguna Y me lo dijo explotar a todo el mundo Voy un poquito callado, vale Ves, por ejemplo Mira, esta prueba te la hago, mira Corte Mira Yo hago así la rampa Y puedo editar y cancelarlo todo en el aire No sé si me entendés Ves Bueno, ahí me salió en todo el aire Pero eso yo antes no lo podía hacer O sea, antes lo podía hacer pero con buen pin Ahora tengo a 50 Vale, va bien, va bien Está bien la mejor ahora Ahora está bien la fluida Papá que está comiendo muchas medas ¿Qué opinas? No sé, me da igual No sé, me da igual No vale nunca respetar a la bola Como somos un millón y como somos 8 Esto es un crack, boludo, gracias Tengo lobos Eh, están los nuevos lobos ¿Qué opinan de los lobos ustedes, bacho? Digamos en los comentarios qué opinan Tengo curiosidad de saber su opinión No sé, me da igual ¿Ya alguna otra otra vez usa? 21 kills Mi night watch Eso abajo ¿Por qué Tau? ¿Por qué no te agradaron Tau? Decime Eh gente, los que traen en directo aposta a todo Ya pueden ir compartiendo en directo que es lo mínimo que pueden hacer y nada O sea, es una banda Agradece mucho, demasiado De manera venía a joder justo cuando acabas ahora Esa es un espelda Tau 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 No lo veo, buen uso. A mi me gusta, me encanta, amigo. Te le vas, y como esta el coso esto, te lo vas a dar a empezar a soltar, y a la cucha, bolas, ve. Esta muy raro, bolas. Me encanta, a mi me encanta, sinceramente me encanta. A ver saber utilizar. Oh, hombre, se ha rompido la huevo. Se me ha acabado. Estoy maldado. Ve, ah no, por ejemplo, el globo te puede servir para esto, tamo, mira. Pap, 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 pap. Y te vas a la concha de tu madre, ¿no, eh? Pum, 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 pum. Ahora cuando flote uno, suelto lo otro. Hay que saber utilizarlo con la cabeza, ¿entendés, compa? Si lo sabes usar, mira como te sirven. Estoy muerto igual, o sea. Me voy a tener un tiro y muelo, y además no tengo material, así que. No pasa nada, pero vamos a intentar aguantarlas hasta el final. Quedan un buen top así, decente y listo. Tranqui. Espero que no haya gente en el puente, por favor, bolas. Que no haya gente acá, por favor, amigo. Vamos a curarnos, tranqui, no tenemos armas, tenemos lo otro que estamos muertos, obviamente. No hace falta saltar, 1x, cambio de arma y se te sale. Es más fácil. Por eso, si, 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 si. Aprete, le doy y quise. ¿Cómo andas, oíto? Todo el mundo me da, mira. Yo si iba a decirlo, quise. Hay que saber utilizarlo con la cabeza. Si lo sabe utilizar, es bueno. Por eso me los voy a quedar los 4 veces. Los de mierda, que tema. No, nada. Pero chingamos mi rito, chingamos mi rito. Estoy muerto. Vamos a intentar retrasar mi muerte lo máximo posible. Eso, eso quería decir. Vamos a intentar retrasar la muerte, ¿les parece? Ya de ahí... Somos nosotros. Amigo, esta pitonita, para este modo de juego es clave, bolas. Matas a mi como es lo que pasa. Y no te escuchan, bolas. Yo les recomiendo sinceramente, si quieren ganar partida, tíquense en un lugar muy rata. No sé. Caigan incluso acá, mira. Caigan acá. En el modo este de zombi. Concieren una pistolita silenciada así. Y a matar zombi. Como loco. Hasta que cierre el primer punto. Después cierre el primer punto. Y van a arrullar. Arrullar gente, pero por la espalda. No por lo que es frente. No le disparen. Arrullen por la espalda y ganan, bolas. A mi como es loco. Comemos. No 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 no... Ay, muy bien. Ah, muy bien. No hay nadie. Me voy a cagar con ese fusil Acá que no me toque un fusil de asalto No me voy a cagar Así que voy a estar tranquiando una horita La cucha se vacía Cs 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 Ooooooh Gracias, me ves, que onda? Si igual yo estoy en esprim Ah mira no, estoy muy, muy Va a notar la excepción que está En directo Y ni la dijo explota, gente Pásame, ya Estamos muertos Pero de ruta Estamos muertos ahora No Toma la concha de tu madre Se le cagón Oh, bueno, que caras nada Ay, dios, 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 dios Estracasado, que gente aburrida Así no tienes sentido Hace de una tortuguita ¿Tortuguita? ¿Por qué tortuguita? Hola, hola, no, 8 ¿Estás en el screen? Sí, bovita Sí, Fernando, para vos también Estoy en el screen Eww, intenten spammear este mensaje, bole Ahora 5 Oh, que fracasado, bole Eso que te mató se hizo 30 bajas Gente, los moderadores intenten spammear cuando se acumulan los comentarios Spamene eso, porfa Atención, yo lo estás jugando screen Por lo tanto, no sé, algo así Eso es el comentario Dos Tres, pero no me quiero parar viendo las cosas Única tiene la disco explotada Todo el mundo me la mina No, 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 no Voy a borrar este comentario No No sé no No, gente, voy a jugar una más en Voy a esperar, voy a esperar un toque si no Voy a esperar porque si no esperamos Tengo que esperar un toque si no Y compartí el directo En un grupo y fue Para ver si según algún amigo Tiene la disco explotada Todo el mundo me la mina Diciendo Ya fuera, compartí en el grupo Que se metan en cualquiera grupo Y esto No pasa nada No pasa nada Uno en solo O le dije La puta madre Oh, ¿cuándo? Te voy a perder Vamos a salvarte Lo había leído Pero no, te salvé como en mi imaginación Muy de cuando fue Todo el mundo me la mina Diciendo ¿Qué onda bastoncito? ¿Qué mala leche el T de K? No, no El saldo se hizo 30 kills en el screen Ni a palo Es más largo No, lo barrió Es malo O sea Yo fue pati con él No me da nada Pero no es tan bueno Como ustedes dicen ahí Igual estaba en movimiento constante No sé por qué Me clavo un tiro con el sniper Pero ahora Tiene sentido Sí Es solo 8 Es solitario Duqueto jefe What the fuck Bastón por cuando Directo Si es malo Pero no sé cómo hizo Se habrá matado 30 rato Nada Nada que ver Si es re injonable Nada Estaba diciendo A peloturas Si no 30 kills ¿Sabes cómo lo vendé? 30 kills en screen Win El mejor de Argentina Pones eso en el título Y ya está Te condenas Nada que ver No sé si soñar para 30 kills No debe pasar las 20 Igual me mató En movimiento No entiendo cómo me mató Si estaba corriendo para todo lado What the fuck ¿Qué pasa? Estaba con todo el mundo Estaba un amigo El tremendo fue En la season 4 O el 5 Estaba diciendo No sé No te creo Si no sabe cómo vende Ese título 30 kills en screen Buen arro Igual ¿Chingando a cristal? ¿Todavía? Pero chingamos bien rico Chingamos bien rico ¿Todavía en cristal? No sé si no Todavía Después salió el aco 4 Ni espal No No Falta hijo de puta No 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 Como modelador que sabe Cuenta rápido Voy a esperar No, voy a jugar con el solitario Voy a ganar, voy a tener facha Y después vuelvo con la script Y a jugar Es que a mí me caigo el alerto Me concentro más en el directo Y hacer esas pelotudes Y comentar fuerte Que cozo Que jugar Voy a jugar el solitario Y a comentar tranquilo Y a hacer eso Cuenta rápido No cuento yo Cuenta lo del Discord Y si yo lo escucho de fondo Ahí yo busco Busco con los jugadores Voy a ganar racacielo rápido A ver así si muero Muero rápido O de última Al seguro la victoria No, pero voy a intentar caer en racacielo Si salgo bien de racacielo Gano la partida bien Si no De última Cosa Morimos rápido Y buscamos la gente justo Voy a ganar el boludo Como todo lo que intento hacer Vamos a saludar al chofer Ahora mirá No saludo a nadie Porque Uh, alquila Está ahí Vea ¿Viste los últimos videos que subí? Amigo Los clickbait Es la clave Hacer clickbait Es lo que hay Con esos títulos amigo Te llenás Yo me empezaba a poner más videos así Pero quizás algo está muy brutal Pero hizo Porque si se resge un poquito el arco No Eh, si va hecho a matar ¿Cómo era ese tema amigo? No me acuerdo como se llamaba, si lo escuchaba todo el día cuando era guachísimo, o sea, se me re pega Porque el otro siempre se me pega una frase, bolá O un tema, en este caso No me acuerdo como se llamaba, bolá Y no puede leer el mensaje porque lo baño luego, bolá No puede mucho de tomar Estoy enojado, eh Estoy enojando un poco y no me gusta enojarme Está buen arduo ese tema Alguien se lo sabe Cuando me dirá La tengo re grande, si, que no vea No, 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 no No, pero no me acuerdo de arduo, bolá Y ese tema me gustaba mucho Alguien en directo se lo sabe, bolá Era buen arduo, si no se lo sabe, no lo veo A que me leí se le doy mod Y le doy compro el paso de batalla, bolá, y le doy dolares En cambio, ya tiene el paso No, 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 no No, 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 no No lo veo, bolá Me está maltando a que se llamaba mucho por aquí No me lo está morido que sea tan rata va a traer el aire, mira ahi canto el toque, a ver, no, no, si ya era todo de baluzana toda la partida no puedo, ahí no puedo hacer mayúscula porque igual dos manía si, a ver eso a ver si llamo para la siente frío es en solitario no, en tal creo que tengo que contar en discord bueno gente, 1 si 2 no si queda alguna lobby, digame ahi, rápido Bueno, les cuento 8 Y 24 les cuento No, digo ahí 30 No, digo 29 No, será traba Avisame de Silent Cuando termine esa partida Que cuento Gente, lo del directo Aguante un momento Que voy a contar para las Y ya estoy Ya no queda ninguno Avisame muy rápido Silent ¿Qué van a seguir? O sea, la tienen que enviar Todos a Brunito G6 O Nidba Bruni No sé cómo tiene el nombre Pero algo así A mí no O algún administrador O dueño de Discord Aprovechen las últimas Las dos últimas De solitaria de la noche Así que aprovechen Porque las siguientes Van a ser todas de squad Veo que anda el directo Acestame la sol Y soy tu What the fuck Hola, quisieras entrar A Tapsports Continuo competitivo Porque la gente buena Como vos quieres Eh, Guille En este momento No estoy a mi mejor nivel Y no tengo muchas ganas Por mí ¿Qué es lo que más te gusta? Yo, aprovecha para decir Que si escriben En mayúsculas O escriben muchos emojis El El guachín ese Que se llama Naegu Atlojoneo Que es un hijo de puta ¿Qué me ponió vos, guacho? ¿Qué dijiste? La botera Arby ¿Mobélico? No A ver Silent, Silent, Silent Cuatro Tampoco 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 Silent Terminado la partida ¿Ya, guacho? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Bueno, ¿cuánto, gente? Código del guapi Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Vayan todo el código Y deseo suerte, guacho Pero chingamos bien rico Chingamos bien rico A ver Nuevo Nuevo la concha Nuevo Me saluda Un saludo Un saludo para Bruno Duarte Que está acá en el stream Una bestia Ya Perdón por no saludarte Pero antes Pero pasale No estoy constantemente Leyendo los comentarios Me trago a veces Estaba contando para Discord Pero Creo que me siento Para comentar Que está acá Pero Y llegue el paso Que ahora no estoy En mi mejor nivel ¿Vale? Y nada Además no tengo Muchas ganas De jugar en ti Bueno Vamos a caer No sé dónde cae el rublo Estoy muy mal parado Vamos a caer bien Allá No estoy a mi nivel No tengo ganas De jugar Y Y es al pedo Y tampoco Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas En el stream ¿Cómo era? Bruno Duarte Comenta 3 en el chat Y ahí Naibolt Te deja Mi D de Epic Y mi D de Play Comenta 3 En el chat Bueno La gente Debe estar concentrado Jugando Así que Tengo una acá Y que voy a Jugar con el D Jugando bien Ahí nos mataron Los zombies Seguro Descomendé el 5 Si hay mucho comentario Si pueden responderlo A ustedes Que asco de ludo No hay nada No hay nada Mío Oh dios De rolleo Tiene jugo el tipo Nada Ya para De rolleo Casi De rolleo que no hay nada ¿Siga con el que voy a De rolleo Non Unos perros Unos perros Le mando 50.000 150.000 Recordad que Esta re mal Jugando por el team Ahora va bien, bolero No voy a poner esposa cuando no debo ponerla, bolero Al principio de la partida anterior me iba dando veces De la antepartida anterior me iba mal Pero ahora va normal Le voy a meter estas dos casitas a ver si encuentro escudo O algún escopetado Porque si no, eso no se puede darlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 nada es acuerdo del tema amigo la concha de tu mano explotaba yo salte por favor me está dando el oído y no me está gustando esto cuando no me tiene que porque básicamente estoy bien o sea, yo me estaba rompiendo los juegos de la película de guerra una vez terminé en directo porque me dolié el oído, me acuerdo nooo, miro casco quiero que tengamos bien ricos, que tengamos bien ricos que onda con jugos, ese es el micrófono hay mucha gente en esta partida nooo, miro casco 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 nooo, WTF, nunca estuve mal lo que pasa es que la película no guardaba yo seguido toda la terminión porque estoy dejando todo el día básicamente igual siempre estoy mal en el día vamos a ver que onda no puede ser lo que que están acá arriba del cofre, verdad por lo menos grabame un video en la concha de tu madre me hiciste venir acá como la... la de los cuentos de hada como se llama esta? como gólica? nooo la de... como se llama amigo? la de... aaaah blanca de nieve creo que era, boludo hija de remin puta que la hacían, tenía que ir a buscar el porrCAR el príncipe se rompía el orto y al final era un beso de mierda el orto nooo hijo folk un besito entregar el orto la concha aaaah tío no gente, hay que ser respetuosos Hay que agarrar ese jugo tambien, aparte de ser respetuoso Entonces vamos a hacer el jugo y salir muy grande como el otro Aunque no tengo vendas, jole Bueno hecho No, si es que tipo Que dice? Dio Si Julián, ahora Voy a contar Voy a tener que hacer sniping Pero voy a contar, asi que tranquilo Pues esta tranquilo Cuento Y aparte de irte un jugado en solitario El jugamiento brasileño, no te olvides De la demente army Oh Lo bueno es andar por esos rumbo Uh, alengato murio, boludo Alengato es amigo, boludo No Sobrete 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 Tengo que impulsarme con el cubo Y agarrar el sobrete ese Agarramos el sobrete Tengo que como esto Y nos vamos ayudando a la mierda gente Uh, hay un botiquín allá A ver como lo voy a agarrar Amigo dale, no te impulsa esto Un millarello No me voy a dar mierda Este remoro Vamos picoteamos arteriales por ahí Tranqui, nosotras como siempre, tranqui Por lo menos lo que hice es posible, ¿verdad? Pero, legal, important Eh, si sale computadora, ¿verdad? No Qué precisión de mierda que tengo, ¿eh? Se nota, se nota la precisión, ¿verdad? Agarra esto, gracias Ahora, impulsate a la concha de tu madre Gente, hay un truquito que les voy a mostrar Solo porque son ustedes Van volando hasta el cielo, hasta lo máximo posible Hasta que se acabe incluso el apurón que está Sí, 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 sin manejar con mando, sí Pero si vos me querés decir lo otro, no Uh, esta rata de mierda, amigo Me llegué a crear un tiro de esos cientos, boludo Si me ha clavado un tiro de doscientos, yo te juro que apago el tiro Y nunca me vas a hacer mil, ¿eh? Qué truqueazo, ¿no? Hay un PvP en altura ahí ¿Dónde puedo ir a picar material? Ahí hay piedra, ¿no? Vamos a picar ahí Vamos a picar ahí, chavales Necesito pegar un poquete a piedra Única tiene la isla flota Todo el mundo me la miraba Dejo la aeronave, gente Rápido, rápido 3, 2, 1, ya A la aeronave, a la aeronave, a la aeronave, a la aeronave A la aeronave, a la aeronave No, o sea Dejé la aeronave, mal Me pone mucho la aeronave Que el disco explota Todo el mundo me la mira Nananananananananana ¿Conocés a Chuba? Sí, lo conozco No vi ni un video de él Pero mataron de él Y yo sé que tiene Creo que 6.000 suscriptores Y Lo streame a formé Eso me dijeron O sea, no lo conozco O sea, si habla de la palabra real De conocer No, ¿qué lo voy a conocer? No sé ni quién es Pero Escuchar hablar del tipo Eso sí Yo diría que la pregunta más indicada sería ¿Escuchaste hablar de Chuba? O ¿Te contaron algunas de Chuba? Es más de Chuba, no sé Porque normalmente cuando alguien te dice De mi parte, por ejemplo Le preguntan a un amigo mío ¿Eh, lo conocés a Chuba? ¿O lo conocés a tal, tal? Como mi nombre Que no voy a decirlo a este directo No queda bien Porque no me conoce En realidad Y sabe quién soy Y sabe qué hago Pero no me conoce Yo diría ¿Escuchaste hablar de Chuba? ¿Sabés quién es Chuba? ¿Tenés una idea? Algo así Pero sí Escuché hablar La cuestión es que la escuché hablar de él Y me dijera que tiene 100.000 suscriptores Poder recuperar material igual Esto no le importa dónde Quedan 13 personas Y todos son de Flink Mira, el tibón ese Que mató a la Flink Tres fotos con Chuba No, te buscamos Muy bien No, no, no ¿Verdad? Si hay más de 3 minijuguitos lo agarro 6, escucha El botica Además tengo jugador, no lo tengo jugador No, no lo tengo Su duele androids Aunque no acá tranqui, aguantar De hecho voy a revisar la casa si hay gente Pero hay uno volando por acá Eso es la clave, molestar es clave Ok, ¿cómo estás? Nadie se lo espera Vamos a esperar acá tranqui ¿Qué anda Fieber? ¿Cómo anda amigo? ¿Estoy bien? Si sale la chica zombie te la compras No tengo plata, hola No tengo plata, hola Ahí se ha confundido una cuenta en Paypal y empiezan a ganar ustedes Casi que si no tengo plata no es mía Esa king va a tener que ser mía Nooo Mira lo sabía esto Que se podía tener que hacer cosas así También esto hace poquito lo descubrí una Después hay una manera Así Pero no O sea Es muy rara la manera Había una manera No sé, no me acuerdo Ahí estaba un chabón No, era un poco rara Vamos, pero acá Estamos bien de materiales, estamos bien de escubos La cosa es que no lo sacan vida, hola Y ya está Tenemos dos trampitas Eh, intentamos trampear el último Trampear alguno de Skullin ¿Sabés como hago un video de eso? Nooo Vamos a ver que andas Vamos a picar un poquito este Este árbol Y... Oh, boom Eh, soy de amigo Estos son los últimos videos Clave, clickbait Eh, check y activa De lo que los mods hagan comando Ya, palo Ya, reforma Pero chingamos bien rico Tengo uno en la espalda En realidad tengo que hacer esto, bol*** Oh, piso de mierda Tengo un cazo Ibi No puedo escaparme acá Estoy a parte maturero del pedo, bol*** Está fracasado, ese mierda Que haces ahí, la rota Vamos, pongo a un tres WTF, minoro Minoro es completamente el tipo este, bol*** What- Oh, piso de mierda ¿Qué es eso? ¿Por la concha de tu madre? Te voy a aguantar acá, boludo. Te voy a aguantar acá. Es la que me queda. Realmente Fabio en el 5. ¡Despame en el 5, macho! Qué plaga que sos, amigo. Qué plaga que sos, boludo. Amigo, qué plaga que sos. La cazada de mierda. Ay, Dios, amigo. No la sombra esto de mierda, amigo. Estos zombies de mierda, amigo. La concha de tu madre. Están re molestos, boludo. Están re molestos, boludo. Todavía están ahí que se acabó de hacer abajo, ¿no? Oh, no, no. Lo tiraron ahí, que se acabó de hacer abajo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! no tengo materiales me la he que me bajito, boludo te muerdo, boludo te muerdo, boludo te muerdo, boludo che malarecce me lo te va a muerdo Uy, quería picotear la rata acá, así que me picoteas a mí, en 2018, ¡yaaah! Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Uno para sí o para no? La última en solitario, gente. Vamos a jugar la última en solitario, sí. La última en solitario era 12 puntos, ya empezamos a jugar a squad. Tenemos toda la noche para jugar a squad. ¿Cómo que hay de squad? ¿Cómo están diciendo que hay de squad? Vamos a respetar la loria de hoy, boludo. A las 12 en punto es jugar. Además tenemos toda la noche para jugar a squad, boludo. Es hasta las 4 de la mañana, Dios. Después que aparece así. Ahora se me la vea el chat cuando esté hablando con el tipo. La concha de tu madre internet, dijo. Claro, amigo, desconectado, me dice boludo. Mirá, boludo. ¿Qué pasó ayer? No escuché, boludo Se me salió el disco, era la mierda Mirá, amigo, desconectado Me dice la... Ay, Dios ¿Qué pasó ayer? No escuché, boludo Vale, amigo, ¿ah? Se me sale desconectado la puta que te parió No escuché, boludo 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 Me agarré que muestro, como gólico de mierda. Tiene una manera que hay que darle directo. Con un cheto. Con un cheto. Me chupa un reverendo. Julián, no rompa lobo porque te ganeo. Nada te manda a decir cosas personales que te importan. No rompa lobo. No rompí. No rompí. No rompí. Me agarré, me agarré, me agarré. Me quemo bastante estos mogólicos de mierda amigo. Es un rechupapita boludo. Un rechupapita. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nunca llegué hasta esa hora, ¿no? Oh, alto va, chiqui... Alto B, papá, no, pa' vos ¿Qué puedo esperar ahora? Nooo... Hombre, nooo... Ah, qué hora... Engullado, bolá Ay... No puedo andar... Sí, porque tengo una cuenta Ay, qué pesado, por favor, mira Vale, mogólico Acá te va a dar el hidrófono, creo, bolá No hubo agarresivo el tipo que vino, boludo Vino re encascado y le metí en escopetazo a un zombi, bolá Está re loco Espero que desactivé lo que se escuchen los compañeros yo, bolá Nooo Ah, eso Pues soy toro No quiero mentira, ni tu falsedad No 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 Tieno nada, bolá Cabe de subir, si el franco está rápido, ¿verdad? Ve, mirá, dos balas tengo, ¿verdad? Tenía dos, ve, sí, ve, ve Tenía dos, mirá, tengo cuatro encima, ¿verdad? Trabá el libro ¿Qué? Sí, boludo, todo el día que siento mentiras Te voy a ponerse una cabería, hacerme un caso, te lo digo por experiencia, boludo Me he hecho las vendas, no quiero, no quiero dejarlas, boludo ¿Qué hago, Frank? Quiero llevar esto, boludo, pero no quiero dejarlas al lado No quiero mentiras, ni tu falsedad Otro yные Gracias,までje. Creo que he dejado el compañero, boludo Ya no habrá jugador Queremosаешь que he jugador con escritores, continuando Ander Nada ¿Qué pasa? No me rompan los huevos No, uuuh, me estaba llorando de bola, concha tu madre No sé poner residuos, yo no quiero poner residuos, bol*** Le meto el otro Se te escucha re bajo, Franco Me dijeron eso en el chat Ahora te voy a aguantar Porque te voy a comentar en el directo a la concha de tu p*** madre No sé Él me va con el sabor en el final Agarro U delete Bus, ya está Ah, no es para mi Para mí, va como sos vos, voy a hacer un cubito y voy a activarlo con el alabo Si me matan, bueno, te voy bloqueando de amigos. Eso era por Agustín. No, a mí se me escucha bien, güey. O sea, te matió a la morona de esta hora. Fijate en el grupo. Mentira, mentira. Uy, eso se ve como tiraba con mierda ahora. A ver, ¿me escucha ahora en tu vida? Creo que no tenía exacto... ¡No! Mentira, 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 porque... Ah, ahí me escucha, ahí me escucha. Hola, Franco Mandaro. Bienvenido a la sala. Mucha gracia, parame la bienvenida. No, todo en la cabeza, dos, esperamos, mirá. Yo jugo, jugo solas con peta y yo fusil, ¿te animás? Y dejá las ventas, yo no te curan nada a partir de ahí. Ya me rompá los huevos, no puedo andar más a partir de ahí. No rompá los huevos. Sí. Toma la cabeza, Franco, mirá. Ah, bueno. Ah, tenés menos gente activa acá en el chat. Y le voy a jugar a la screen con Matías, que está en directo. Probablemente Matías la vaya a jugar con el team de él, ¿no? A mí me gusta jugar con Matías cuando están en directo, mío. Pues si no, el chat, después de dos, me da tremendo boca. Famba, que te pelotas, me da palo. Te sigas jugando solo. Oh, este era el mogolico, me estaba rompiendo los huevos, dios, dios. Mirá, por vos, Franco. Mirá, que me mataron. Oh, tremendo, tío. No, 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 que me mataron. Sí, muerto. Tú ya estabas muerto, te saltaste. Ah, ¿ya te mató? Es que mirá como estaba fighting. No tenía material y estaba saliendo en el reo. Ah, dejá de, joder. Qué que le da una vueltita vos también. Y para que no me ve la bala, guachín de mierda. Un 360, metito. 360. Eh, le di el tiro, ¿viste, blado? Vamos a jugar a Dubocento. No, ese... Ese tiro no sé si le diste un ítem porque no me dejó ni modo. Pero ahora te das cuenta que estaba en partida y lo tengo en privado, guachín. A ver, ¿no te das cuenta, boludo? No. Usó guachinazo. Uuuh, no cerrarse el adorno, Franco. Guatea. Vale, Franco, ¿te podés unir? No, a ver. Después no me aparecías. Ay, privacidad, público, aplicar. Unite cuando quieras, fan. No, a ver. Eh, no me dejó. ¿Por qué tienes que tener la seta, boludo? Te tengo que bajar hasta abajo y todo como agolico. No, de arriba. Oh, aquí en chat de juego. ¿Qué opinas que estaba en chat de juego, Franco? Yo no estaba en chat de juego, ¿qué es? No, yo estaba en chat de juego, ¿cuándo de tu madre? Después, cuando venga Nico, avísale que está en directo. ¿Por? No tengo mutiado. No tengo mutiado. Voy y sale. Ah, listo. Eh, güey, que me escuchan re puto. No. Ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uy, ya estaba mutiado. Voy a ver para que me mutiado. Ahí está, mutiado. Ahí está. Eh, nunca más jugué con style, ¿vos? Yo que sí, no me importa. La concha de tu madre, tío. ¿Cómo? No. Estoy. ¿Jugás o no vos con style? Porque yo no lo tengo ni agregado. Se elimina amigo de guachín, boludo. ¿Qué pretendés? No. 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 Bueno, los que están en directo yo quiero decir, la verdad, de Kila. porque vos ves que se tira en rasca pero siempre se tira acá o en la palmera hasta de acá mira abrí el coso a ver si lo ven la gente yo digo, viste el ahora en los directos se tira acá en rasca cero todo el día haciendo mentira todo el día mentira la verdad se impresionan de como mentira, a la velocidad que mentira como que hay cada recostro que ha pasado de aquí y que tan buenos son, viste, porque no cualquiera te inventa algo tan bueno ah, la concha de tu madre, cagón uu, pobrecito boludo tramo de un enemigo cerca cagón no, agarresto, agarresto, vas allá está o hombre, fai no, 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 estoy muerto estoy muerto değilse, pavo agarrame esta puta no, 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 no nada no, no, no no, yo estoy muerto pavo la cucha